Muy buenos días. Hola. Vamos a ver, es información sobre una casa que tiene usted, ¿verdad? Que alquila, ¿eh? Pues sí, vamos a ver. ¿Y para cuándo la necesitaba? Bueno, pero vamos a ver, yo es que estoy jubilado ya, ¿eh? Por eso le digo que vamos a ver esto cómo podemos... ¿Se viene aquí ya usted o no? Vamos a ver, eh... Venga, que te he dicho que se viene aquí tú. ¿Cómo? Que se viene aquí ya usted, con la casa. ¿Qué, qué? ¿Sí qué? No, me refiero, que la casa que alquila usted... Sí. Que se viene aquí ya usted cuando la alquila o normalmente ya estaban ustedes allí. ¿Cómo? Es que no le digo... Está satofina hoy, guapa. Vamos a ver. Sí. No... Es que no le escucho bien, dígame. Vamos a ver, que yo quiero alquilar esta casa, ¿de acuerdo? Sí, pero es que vamos a ver. Nosotros alquilamos por quincenas o por... Entonces algunos meses ya están... Pues posiblemente es una... ¡Vale, ya! ¡Ah! Dios, tendré que hablar yo también. Dígame. Vamos a ver, que viene aquí ya ustedes con el alquiler. ¿Cómo, cómo? Vamos a ver, nosotros alquilamos la casa en cualquier época del año. Lo que pasa es que algunos meses... Sí. O quincenas, pues ya están cogidas. ¡Ah, vale, vale! Por eso, por eso, yo quiero saber para cuándo usted la necesitaría. Si no, porque claro, yo por ejemplo, si usted me dice... ¡Ya está, ya está! ¡Claro! Si usted me dice el mes de agosto, pues por ejemplo no puedo. ¡Claro! Porque tiene... ¡Vaya, vaya! El mes de julio podría la primera quincena. ¡Venga, ya está! ¡Claro! Por eso le digo que tenemos que saber para cuándo... ¡Venga, venga, ya está! ¡Hombre, por Dios! Sí, dígame, dígame. ¡Vamos a ver, venga! Y viene aquí ya usted con la gente que va usted allí. ¿Cómo con la gente con la que...? Me refiero, usted cuando alquila la casa, pues me imagino que tendrá usted su fecha. Pues mire, pues usted puede para el mes de julio, para el mes de... Exactamente. ¡Correcto, correcto! Exactamente. Por eso digo que se pide aquí ya usted. ¿Si tengo? No, que se pide aquí ya usted con la casa anteriormente. O normalmente usted ya sabía que estaban ahí, los del casino. Es que sí, vamos a ver. Sigo totalmente sin entenderle. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, sigo sin entenderle. Lo que le quiero decir es, lo que le quiero decir yo a usted, señora. Que se pide aquí ya usted cuando la alquila normalmente. O normalmente ya están ahí ya la gente metida. Oiga. ¿Sí? Sí, es que se me ha cortado el teléfono. Estaba hablando con usted, lo del alquiler. Ah, dígame. Nada, que estaba hablando creo que era con usted o con su hija, pero vamos, que de todas maneras... Para nada, para ir a ver si puedo ver la casa la semana que viene. Miri, que le iba a decir una cosa. Usted espera cuando lo quería. Pues es que la verdad es que lo queremos posiblemente ahora para el mes de febrero, en marzo. No, es que, mira, nosotros, por ejemplo, algo que alquilamos, pues alquilamos en verano. ¿Me entiendes? Ya estamos con el verano ahora, si todavía no llega el verano. Sí. Ya, por eso le digo que se pide aquí ya usted, como ha dicho su hija. O normalmente ustedes ya lo tienen, ustedes ya, digamos, ya seleccionado como gestión. Sí, sí, no, no, es que ya, ya tenía seleccionado, ¿vale? Ya, una cosa que le voy a comentar. ¿Es ver aquí ya usted con, con, con la casa? ¿Cómo? ¿Es ver aquí ya usted con la casa? ¿Que ya? ¿Que será aquí ya usted con la casa? Pues bueno, entiendo lo que me dice. Vamos, es que, es que, es que, es que así no podemos andar tampoco. No, no, pues, yo no, yo no, es que no entiendo, lo que entiendo es lo que me está diciendo. Ya digo que es ver aquí ya usted, con, con, con la casa. O normalmente ya ustedes ya cogían el dinero antes. No, no, nosotros cogíamos un anticipo y después cuando llegaba la gente, pues, cogíamos los... Correcto, correcto. El resto, sí. Ya, ya, ya está, si es igual que la hija. Por eso digo que siempre aquí ya usted. No, 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 como mi hija no, que mi hija no, mi hija no, no está en casa, ¿eh? Ya, 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 pero una cosa que le quiero comentar. Yo diría que ya usted ya cuando, cuando ustedes lo alquilan, ¿no? ¿Cómo? Que siempre aquí ya usted cuando ustedes lo alquilan. Nosotros cuando lo alquilamos, es cuando, pasa que desde el momento, pues, ya tenemos bastante alquilado. Venga, que ya me lo has dicho eso, que ya me lo has dicho antes, lo de que ya lo tenéis alquilado. Mire, mire, tengo prisa y entonces no lo puedo atender más. Lo siento, pero... Otra cosa, otra cosa. ¿Ve aquí a usted o no? ¿Cómo? Que ve aquí ya usted con dinero negro para alquilar. No, 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 no. ¿No por qué? No, porque no, porque no. Venga, hombre, dígame que sí. Nada, mire, nada. Venga, por favor. No le digo nada. Venga, venga. ¡Oiga! En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Oye. ¿Quién es? Escucha, que estamos montando la cocina y nos hemos dado cuenta que donde está el frigorífico... Oiga, está equivocado. Que no entra, no está entrando la parte del motor, como tiene una especie como de chepita, no nos llega hasta el fondo. ¿Os quitamos el azulejo que tenéis ahí o lo dejamos normal? Oiga, esto es un bar, se ha equivocado, ¿eh? Ya. ¿Pero tú has hablado con Carmen o no? No, no, esto es un bar. Ya. Es que te lo digo... No está hablando con Carmen, está hablando con la dueña del bar. Ya, te digo una cosa. Oye, se ha cortado. Llama otra vez. A ver si la mujer está, a ver lo que hacemos con esta. Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, no, le he cortado yo a usted, que esto es un bar, que yo no soy Carmen, que esto es un bar. Me ha dicho Gonzalo que si cortamos también el tabique que tenéis en la cocina... Dígame. Oye. Dígame. Que estamos aquí donde José, que vamos a quitar el frigorífico que no nos entra el nuevo. Venga, pues quítenlo. Escucha un momentito, está Paco por ahí. ¿Qué Paco? ¿Quién eres tú, José? No. ¿Quién eres? Soy Juan Carlos. Oye, escucha, dile a Paco que se pongo un momento. Anda. Vale, ahora, espera, sentado. Oiga. Oye. Mira, mira, escúchame tú a mí. Mira, este es un número que se ha equivocado, ¿vale? Ya se lo estoy diciendo dos veces y no me quiere hacer caso. ¿O cómo se lo tengo que decir? ¿En verso? Dile a Paco que se pongo... Oye, tonto, ¿qué? Que aquí no hay ningún Paco. Que le digas a José que se ponga, coño. Que aquí no hay ningún José. Que tenemos que tirar el tabique. Pues tirar el tabique y tirar la casa entera, hombre. Dios, es que no estáis nomás que vosotros por un lado y nosotros por otro. A ver qué hacemos con el frigorífico. Pero a mí que me cuentas del frigorífico. Que está aquí Carmen, que no podemos bajar. ¿Pero quién, Carmen, hostia? Que no sabemos qué hacer. ¿Pero tú a qué número estás llamando? Que me ha dicho Paco que te llame por teléfono. Que escuches, hostia. ¿A qué número está llamando usted? Me ha dicho Paco hasta mañana. Que me escuche a mí. ¿A qué número está llamando? Que me ha dicho Paco. Que te vayas a la mierda. Que tengo mala cobertura. Que se me cuelga. Que de que se me cuelga. Si estás diciendo que aquí no vive ningún Paco ni cobertura ni nada. Que vamos a ver. ¿Qué hacemos con el escombro? Que está aquí la dueña. Que esto no es. Esto es un bar, señor. Aquí no hay escombro ni nada. Que a ver qué hacemos. Que me han dicho que le subamos al frigorífico. Que aquí no hay escombro. ¿Tú quién eres, José? Que aquí no hay ningún José. Escucha, dile a Carmen que se ponga. A ver. Dime, José, dime. Que yo no soy ni José ni hostias. Que se está equivocando de números. Se lo estoy diciendo dos veces. ¿Tú has hablado con Paco o no esta mañana? Que yo no he estado con Paco ni po... Pero dame los azulejos. Pero tú me estás oyendo a mí. Que no sabemos dónde empezar. Si en la casa... Pero tú me estás oyendo a mí. Dime, dime, Ángel, dime. Que yo no soy ni Ángel ni hostias. Ahora te cojo un poquito mejor. Dime, dime. Mira, que se está equivocando de teléfono. Que esto es un bar. No es ningún Paco, ningún José, ningún Pepe. Que no podemos ir al bar ahora porque estamos... Que está llamando a un bar usted. Espera, que te pille ahora mejor. Ahora, ahora. Que me está... Está llamando a un bar usted. Se está equivocando de teléfono. Que nosotros no podemos ir ahora al bar. Que tenemos que bajar en los escombros. Pero, ¿quién quiere que venga al bar? Dile a José Luis que se ponga que tenemos que tirar esto. Que se está equivocando de teléfono. La madre que parió. Cambia ese de sitio, hostia. Si tiene un teléfono de mierda... ¿Qué me está diciendo a mí? ¡Paco! Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. La señora doña María... Sí, ¿quién es? Hola, buenos días. Mire, soy el diseñador de interiores. Ha estado Miguel Ángel, el representante por allí de... Para un momento. A ver que no oigo, perdone. Sí, buenos días. Le llamo de... ¿Qué tal? Muy buenas. Miguel Ángel estuvo en el local de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Vale, bueno, pues soy yo el que tengo ahora más o menos que darles un poco de información sobre lo que es el interior. Yo he estado haciendo, digamos, más o menos un poco ya el replanteamiento del local. Sí. Y he estado viendo cómo podría quedar, ¿no? Pero esto va a subir un poquito de precio, ¿eh? Sí. Sí. Más o menos, ¿qué es lo que tenéis pensado en gastaros? De lo que tenéis pensado a lo que se supone que va a ser nada. O sea, que no tenemos nada pensado aún. Ya, pero es que tampoco podemos funcionar así, María. Hombre, pero usted me tiene que hacer presupuesto, ¿qué? Sí, yo el presupuesto lo tengo, yo el presupuesto lo tengo ya más que avanzado, lo tengo listo y lo tengo ya para entregároslo. Pero claro, yo no puedo estar trabajando y diseñando y dándote un presupuesto sin cobrarte. ¿Entonces usted qué pretende? No, yo pretendo es que yo te voy a pasar, digamos, un presupuesto, pero que de hecho algo tengo que cobrarte. No, no, pues entonces no me lo pasé. Claro, es que, ¿ves? Ahí está el quiz de la cuestión. Pero si es que yo no le he pedido en ningún momento a Miguel Ángel ni a nadie que me hagan un diseño del local, ni de que me lo remodelen, ni de que nada. Solamente lo que valen los juegos, entonces ya ese es mi problema. Si lo queréis vender, bien y si no, pues nada. Usted de lo que pasa, perdóneme, señora, pero son ustedes unas listas, perdóneme. ¿Cómo? Que son ustedes unas listas. De listas nada, eh. Hombre, dígame usted que no, señora, dígame usted que no, amo, por favor. A mí no me tiene que usted llamar fresca de ninguna manera, eh. No, no, yo no la llamo fresca, la llamo. Si le conviene, pues oiga, ya hemos terminado esta conversación y punto. No, perdone, no hemos terminado la conversación. Claro, si le conviene, no venga y punto. Pero, señora, pero de acuerdo, me parece perfecto, pero es que así no son las cosas. Usted tendrá que... Pero no son así. Hombre, es de ser un poco cara dura por partes de usted que me diga usted que no le cobre nada. Pero bueno, esto es increíble. No, increíble no, señora. Es que estamos hartos de estar con clientes que después de llevarle los presupuestos y de estar invirtiendo tiempo... Oiga, pero es que cuando veo normal es que de dar un presupuesto tengo que cobrar nada. Que nos hubiera dicho lo que había. A nosotros nos tiene que decir que viene sin un compromiso y luego venir con estas chorradas. No, no, que no son chorradas, señora. Es que usted, perdóneme que la tenga que decir otra vez, ¿Pero no se considera usted una persona un poco lista y con cara dura? Que yo soy lista y con cara dura. Dígame usted entonces a mí. ¿Pero usted de qué va? No, yo no voy de nada, señora. Simplemente soy un representante que llevo muchísimos años en esta empresa y me estoy dando cuenta de que ustedes como clientes son unos auténticos falsos. Pero yo quiero que lo diga, pero si trata a todos los clientes así, su empresa pronto cerrada o lo mandará a donde no le tengo que decir. Desde luego, señoras, se lo voy a decir claramente. Monta usted una frutería, señora, que le irá mejor. Pues si me va mejor, sí. Sí, porque no tienen ustedes ni idea de lo que van a montar. Ni lo que tengo yo, ni lo que me voy a montar, ni lo que... Vamos, no me hagas hablar mal ya que... No, no, pero hábleme lo que tenga usted que hablarme. Pero no se da cuenta usted, señora, no se da cuenta que son ustedes las típicas mujeres que no hacen nada durante todo el día y hacen pedir presupuestos a la gente nada más que para entretenerte, porque usted como no tiene nada en que entretenerse durante el día... Ah, no tengo nada en que entretenerme, ¿eh? Bueno, si tiene narices de chorradas que me está diciendo, me las venga aquí y me las diga. Que me están tocando las pelotas. Yo se las digo en su tienda... Eh, y los voy a colgar inmediatamente, y punto. No se le ocurra colgarme porque entonces es cuando ya no le damos ni presupuesto, ¿eh? Pues no me lo dé. Y que sepa que el presupuesto... El presupuesto, te lo pones en el culo. Qué marcha me entra. Ponte tú. Caliéntala, caliéntala. María. ¿Qué? ¿A qué me ha llamado Miguel Ángel? ¿Y a mí qué hombre me ha llamado, pues? Yo que me sé que me ha dicho que no le iba a dar el presupuesto, pero este hombre es sinvergüenza, ¿eh? Es usted una lista, es usted una lista, y lo que quiere es presupuesto por la patilla. Y no se lo vamos a dar. ¡Cilia! ¿Qué es esto, chica? ¡María! ¿Qué? Que te está gastando una broma, Silvia, tu cuñada. ¡Ay, va! ¡A la gracia, santa! ¡Ay, va que me muero, por favor! Bueno, un besote muy grande. Soy... Yo soy el propio programa, que es que encima me me averricha cuando lo oigo. María, soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte del programa. Pero de verdad, por si te ha dado. ¡Ay, qué ilusión te ha hecho! Bueno, un besote muy grande a las dos. ¡Viva, María! ¡Viva, Zaragoza! ¡Viva, Dios! ¡Ay, Ejea de los caballeros! ¡Adiós! ¡Chao, bonita! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Iji! He, 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 he!